Música Bueno que me cuentes como ves el inicio de Santi Espiritu en esta liga y también la asociera contraindustrial No bueno, el inicio ha sido bueno, creo que tuvimos unas dos primeras series muy buenas y ahora conindustriales las cosas no nos han salido como queremos pero el equipo se encuentra en buen momento y nada creo que podemos salir De modo general tus aspiraciones para esta liga de élite, que crees que puede hacer Santi Espiritu? Bueno mi aspiración personal en esta liga de élite es tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda y en lo que me pide el profesor y me ayudarlo 100% en modo general en el equipo Y bueno que el equipo nada, hemos pasado, quizás las cosas no han salido en este juego pero creo que si nos hemos preparado muy bien y pienso que los resultados se han salido Bueno el equipo en estos días ha estado por debajo en la ofensiva, pero bueno en las otras áreas estamos bien Poco a poco, vamos a ir juego a juego, ya está, ya está el juego 39 o más, poco a poco, esto es juego a juego, esto no es día a día El inicio con Santi Espiritu me ha sido muy bien, he empezado muy bien en esta liga de élite y como refuerzo mejor todavía, me han entendido especial, no tengo quejas de ellos Están preocupados por mí, se han preocupados por mi familia y me siento muy bien, muy bien ahí con este equipo de Santi Espiritu Hemos terminado en este momento el doble juego, el juego suspendido ayer y que correspondía a la jornada de hoy Hemos salido airoso en los dos desafíos, creo que nos pone en una situación muy buena con respecto a todos los equipos porque no es un secreto que estábamos jugando con Santi Espiritu Cree que estaba liderando aquí la liga élite, nosotros estamos en un gran momento, se nos ha comportado muy bien todas las áreas de juego Lo mismo la parte del picheo, como la ofensiva, como la defensa, hemos tenido algunas lesiones entre los jugadores pero bueno, han sido lesiones leves Y hemos tenido también la fortuna que muchos de nuestros jugadores juegan varias posiciones y hemos estado haciendo algunos cambios Pero bueno, han salido las cosas bien y ha sido todo satisfactorio, estamos contentos con el resultado Me sentí muy listo en el partido de hoy, salí con la mente enfocada para hacer una buena salida y apoyar a la victoria del equipo Gracias a Dios empezamos con buen ritmo en esta competencia, creo que el equipo tiene para más y tiene para seguir ese ritmo hasta el final de la competencia Y darnos un primer lugar satisfactorio para toda la población La ofensiva se ha comportado bastante bien hasta el momento, creo que el quid de la cosa fue mantener el trabajo como terminamos Insertamos a nuestro refuerzo, que es lo mejor que nos ha venido, se ha sentido como en casa Trabajamos bastante, sobre todo bastantes juegos de pelota, que ellos vieron bastantes turnos al bate antes de empezar el campeonato Creo que eso es lo que trajo el traste que los primeros días tuvieron también Nada, eso viene de una preparación, una preparación que las pesas en el terreno, en el boleto Y nada, me están saliendo las cosas ahora al principio del campeonato Estoy muy contento con el resultado mío hasta ahora, ayudando al equipo, aportando en cada granito de arena que le hace falta para obtener la victoria Y me siento muy bien en este momento